Por decreto de Porfirio Díaz, entonces presidente de México, se instaló entre la frontera de Sonora y Arizona una aduana, dando formal inicio a lo que hoy es conocido como Nogales, un 2 de agosto de 1980. Buscando que esta importante fecha no pasara desapercibida, el cronista de la ciudad organizó un evento artístico y cultural en la Plaza Pesqueira. Nos unimos algunas personas, todas de una forma ciudadana, individual, para traer a la Plaza Pesqueira, a la calle Pesqueira, icónica en Nogales, para traer una celebración con motivo del 141 aniversario de la fundación de Nogales, tomando como fecha de partida el 2 de agosto de 1880, en que se instaló la primera aduana de Nogales. Desde esa fecha estamos tomando la partida de la fundación de Nogales, que hoy cumple 141 años. El recién nombrado cronista de la ciudad de Nogales dio a conocer que buscará que la historia de nuestra frontera tenga eco en la ciudadanía, sobre todo en las generaciones más jóvenes que aún no sienten la identidad que deben tener al ser parte de esta prominente tierra. Afirmó que habrá diferentes actividades con el fin de promover estos hechos históricos, en los cuales espera causar el interés de la comunidad. Empiezan a reconocer la historia de Nogales como una aventura, como una historia que tiene muchos hechos y datos de película realmente. Y para que lo conozcan, pues hay que ir a la calle, no hay que estar sentado en un escritorio. Y esto es apenas de la fecha de la fundación, pero tenemos partes icónicas como la parroquia, como el obelisco del 27 de agosto, como la escuela Pestalozzi, como el palacio municipal. Hay tantas cosas que contar de Nogales y contarlas como una gran aventura, que yo quiero que la conozcan a través de la calle, que no sea de un escritorio ni de paseos guiados. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Meganoticias.